Te puedo decir Que es de otro planeta No existe otra mujer Como ella Su aroma a flor De esa flor la más linda Su piel como el sol Ilumina mi vida Hoy puedo volar En sus besos En sus brazos Y en sus manos Puedo soñar Despierto Sos el cielo Las estrellas Sos mi viento Ella sabe cuidar Con sus besos Mis heridas Si es que puedo La vuelvo a elegir En mi otra vida Ella sabe cuidar Y con sus besos Mis heridas Si es que puedo La vuelvo a elegir En mi otra vida No me gana Hoy puedo volar Hoy puedo volar En sus besos Y en sus brazos Y en sus manos Hoy puedo soñar Despierto 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 Sos el cielo Las estrellas Las estrellas Sos mi viento Ella sabe cuidar Y con sus besos Y con sus besos Mis heridas Si es que puedo La vuelvo a elegir En mi otra vida Ella sabe cuidar Y con sus besos Mis heridas Si es que puedo Si es que puedo La vuelvo a elegir En mi otra vida En mi otra vida La vuelvo a elegir Mi amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!